¿Qué pasa con los restaurantes? Pues posiblemente, porque yo, el jefe de cocina que tengo, dice que un postre puede salvar una mala o una irregular comida. Si ha habido algún fallo en la comida, el postre lo puede, como es lo último, lo puede arreglar. Eso es una cosa, una coletilla que me quedo yo con ella, entonces procuro enmerarme a la hora del postre. Bueno, generalmente los jefes de cocina, tanto de hoteles como de restaurante, saben de pastelería bastante. Pero luego está claro, está el pastelero que es el que elabora los postres. Yo con mi jefe de cocina, pues hablamos, vamos a poner este postre. O él me da una idea y yo lo hago. Pues mira, he estado en tal sitio comiendo, he visto este postre. Vamos a intentar hacerlo, lo hacemos y queda. Casa Consuelo es un restaurante de carretera y está en Otur, en Asturias. Es el arroz con leche, el mejor arroz con leche que yo he comido en mi vida. Y es una cosa muy simple, el arroz con leche. Yo cuando voy a comer fuera, mi mujer lo suele pedir y hay muy poquitos sitios que comas un buen arroz con leche. En Madrid los hay también. Pero para mí es un postre muy sencillo, pero que no todo el mundo lo sabe hacer correctamente. ¿Cómo se llama? Cosa que se está perdiendo. Una tarta de ponerle fruta natural encima. Además tenemos, nos han venido unas frutas importadas, mango, papaya. Y esos contrastes, el dulce con un toque de acidez de una fruta. Yo hago un postre con frutas tropicales y es muy sencillo. Hojaldre, crema pastelera y la fruta por encima. Y el contraste del dulce con el ácido está bastante bien. Y es muy sencillo. En vez de para compartir el postre que lo hacemos mal, no. Dos platos, dos primeros para compartir. Y un segundo para compartir. Y luego un postre cada uno. Es lo que hago yo cuando voy a comer. También está ocurriendo con los vinos, ¿no? Se está consumiendo por lo visto también menos vinos en los restaurantes, en los hoteles. También se quejan. Gracias.